Lo que quiera venderla, y ellos en el día de hoy están expresándose, necesitamos que las autoridades nos ayuden y nos metan la mano. Y buenas tardes. Hola, hola. Ellos quieren que yo tope este tema. Van a abrir y hablar. Ya esto es un abuso que han hecho. La música apagada en los vehículos se la están llevando. La policía te para en un chequeo y si tú tienes cajones, te lo llevas. ¿Te o no estés prendida? Por nada. Se lleva la música y allá su multa. Y a veces cobran una multa, que es mejor dejar el artículo botado. Porque te cobran más que lo que cuesta. 5 mil, 8 mil pesos una multa, 10 mil te cobran. Hasta 20 mil pesos y eso es un abuso. Cuando van a pagar las multas, nunca aparecen los artículos, se pierden. O aparecen dañados, no es lo que ellos te quitaron. O te meten un cuento que está en la vega, que está en murado y nunca aparecen. Ya estamos cansados, ya estamos cansados de eso. Lo que se exige hoy es un espacio. No que nos dejen hacer escándalos en toda la esquina, porque todo el mundo sabe que la música a una X hora le molesta. Todos somos humanos. Pero se exige que tenga un espacio donde uno pueda disfrutar del deporte. Y que no sean atropellos con un horario y una organización. Eso es lo que se exige. No que nos dejen escuchar música ni molestar a nadie en la calle. Que nos dejen un espacio donde se pueda uno divertirse. Porque eso es una diversión. Todo el mundo tiene su espacio. Las carreras de motor y del carro hacen más daño porque es un peligro, cogen riesgo. Y tienen su espacio de coger sus carros y sus motores. Los peloteros. Todo el mundo tiene su espacio. Lo que se exige es un espacio donde se pueda disfrutar la música. No que nos dejen molestar a la persona en su casa, ni en los barrios, ni en organizaciones. Sino un espacio, un lugar. De tal día a tal hora. Usted puede escuchar la música ahí, a esa hora. Tal día. Eso es lo que se exige. No es más nada. Ya eso es un atropello. La policía se para en la calle y tiene un cajón adentro y se lo llevan. Teo no esté prendida. Eso no es droga. Estamos peor que la droga. Porque los delincuentes en la calle como si nada. Atracando, siendo de todos todos los días. Y la policía pendiente a un cajón en la calle. Que no mata a nadie. ¡Queremos un espacio! ¡Queremos un espacio! ¡Queremos un espacio! ¡Queremos un espacio! Bueno, nosotros como equipo de gobernación los recibimos con mucho agrado. Y les decimos algo. Una sociedad... Uno de los medios de contaminación más duros que hay es el ruido. Una sociedad como esta se estima que el máximo de decibelios que puede aceptar durante el día son 70. Mientras nosotros hemos estado aquí, yo estoy midiendo con un decibelímetro. Y el altavoz tiene 85, pico de 85 decibelios. Ustedes no tienen idea del daño que nosotros hacemos. Tenemos muchos tipos de contaminación. Hay gente que ve un semáforo y si no le abren pasos rápidos, comienza a tocar el pico, la bocina del carro. En mi caso, con el hermano, cuando venía a buscar el permiso para la manifestación que ustedes están haciendo. Yo les decía algo que probablemente muchos de ustedes han vivido. Ordinariamente, yo oigo música en mi vehículo. La música de mi vehículo suena bien mal. Yo no la oigo alta. A veces yo estoy parado en un semáforo. Y me da la sensación de que yo estoy viviendo un capítulo de la película Jurassic Park. Mi vehículo comienza a moverse de un lado hacia otro. No por la música que yo tengo puesta, sino por la música de un loco que viene. Que yo no sé cómo va dentro del habitáculo de su vehículo. Pero yo oyendo la música de mi vehículo no puedo oírla porque el otro me invade. Entonces, bueno, mire, lo del espacio. Ustedes no pretenderán que el gobierno les haga un espacio para ustedes oír música. Yo pienso que ustedes deben tener un espacio de coincidencia donde se pueda hacer una zona de tolerancia. Bueno, pero vengan acá. Yo creo que podemos socializarlo. Porque como una música sobre 85, sobre 90 decibelios, se le puede permitir a alguien con una casa de familia al lado, con alguien cerca. No queremos eso. No queremos eso. No queremos eso. Y por el hecho de tener una bocina, automáticamente usted está violando las leyes. ¿Podemos socializarlo con la policía? Hacen incautaciones ilegales. Yo entiendo. O sea, todos sabemos que nadie puede entrar a propiedad privada. ¿Sin una orden? Bueno, todo eso, todo eso, las autoridades lo están haciendo. Miren, nosotros como gobernación podemos socializar con la policía. ¿En todas partes del mundo, en todas partes del mundo, quieren su espacio y escuchar música? Sí. Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico, Puerto Rico. Todos los países caribéticos tienen su espacio musical. Todos los países que no compren malas leyes que aquí entrosan. Pero, la parte fundamental de la marcha es por los atropellos. En eso que nosotros más estamos enfocados. Exactamente. Los distribuidores de equipos pagan sus impuestos. Entonces, si pagan sus impuestos, entonces, ¿por qué el usuario también tiene que pagar impuestos por incautaciones? No dejen entrar, entonces, los equipos que están... Te lo explico, hermano, te lo explico. Un altavoz que le meten a un carro. Tú lo pones y sirve para amplificar la voz de una sala de conferencias, de una iglesia, de un negocio del tipo que sea. Entonces, la entrada del equipo, que suena duro, es normal. Lo que no es normal es que vaya a un vehículo, por las razones que estoy diciéndoles. Nosotros, como gobernación, podemos socializar entre ustedes y la policía. Pero no generarnos una sociedad de locos. Yo se los acabo de decir una vez más. A mí me pasa... No hay una semana en que no me pase la experiencia que yo les digo. Estoy parado, oyendo mi música suave, de repente se va acercando alguien y mi vehículo comienza a vencerse. Eso no puede ser. Entonces, nosotros podemos socializar. Nosotros podemos socializar y buscar soluciones lógicas, no caprichosas. Yo comprendo perfectamente lo que ustedes están diciendo. A mí me encanta oír música. A ustedes deben cantarles. Pero debemos procurar un estado de orden. Espérate, permiso, permiso. Yo quiero hacer una demostración a lo que estamos aquí. Usted tiene un decibelímetro en su teléfono. Quiero que haga silencio todo el mundo para escuchar el decibel que emite ambientalmente. Hagan silencio. 60 a 64 decibeles. Entonces... No tienes razón. No hay razón. ¿Cuál es el parámetro que nosotros podemos escuchar la música? Mire, se los recuerdo, se los recuerdo. Una sociedad racional no debe producir más de 70 decibelios durante el día. Y no más de 60 durante... No más de 50 durante la noche. Lo que les estoy diciendo no me lo he inventado. Muchos de ustedes han viajado a Estados Unidos. Yo voy a Estados Unidos y me muevo como me muevo aquí. Conduzco como conduzco aquí. Con mucho más seguridad. Y les aseguro... La música ya en Nueva York, para que estén claro. Es por lo tanto que se la bosegué un dólar por cada metro. No es por cada... Ah, que son los mismos. Son 30 y 20 mil pesos hoy. Bueno, se los estoy diciendo. Espérense. Usted, querido hermano, usted, querido hermano. Yo quisiera verlo conduciendo un vehículo con una bocina que le ocupe el asiento corrido de atrás. Allá en Nueva York, para que estemos claros, hay una isla que le dan a nosotros, a los que usan la música allá, para uno poder sonar. Ahora, si uno está en la calle y la música va a un cierto nivel, no le quitan cajones, no le quitan carro. No es que no. Uno puede estar corriendo. A uno le dan una multa a la licencia, que se la pueden cancelar. Esa es una. La otra es... No es verdad, para que estén un poquito claro. Es que se lo dan. Depende de lo que se oiga. Es un dólar, no sueldo mínimo. Porque el sueldo mínimo allá es a 8.50 a la hora. No es verdad que usted puede venir aquí a poner un sueldo mínimo de 4.000, de 5.000 pesos, cuando nadie se lo gana aquí. Entonces, usted me está diciendo a mí que yo tengo que comprar lo que yo acabo de comprar. Otra vez de nuevo. Entonces, coja la ley y piense de aquí a aquella esquina. Si usted me cobra a mí 100 pesos, 200 y 300 pesos, eso se puede pagar. Pero 4.000, 5.000 pesos, ¿de adónde? No compara Nueva York con este país que es tropical. Nueva York no es tropical. ¿Me entiende? Eso no nos da derecho a llegar a la ciudad de ruido, queridos hermanos. Y estamos, todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que si estorbamos la ley, como usted dice, de que usted vaya transitando, y una música a usted le molesta. Estamos de acuerdo que se le multe. No, se lo pueden llevar, si está fuera de regla. A la base, si le traigo un ticket, me llevé tal cosa. Usted va a pagar esto allá. ¿Por qué? Porque usted está violando la ley. Que yo me pare aquí en este parque, donde usted vive la organización, y usted ha estado durmiendo, y yo con pum pum no lo dejo dormir. Eso está mal. Se le pueden llevar los cajones y ponerle su multa. Estamos de acuerdo con eso. No someterlo. Pero no someterlo. Ahora usted me diga, mire, vaya a esa esquina y quémela si usted quiere.